Las horas en la noche se hacen tan eternas Quisiera tenerte muy cerca junto a mí El cuarto se ve tan puro y es tan grande Yo no he podido consolarme y es por ti Ahora que no estás conmigo yo quisiera Me dieras todo lo más bello que hay en ti Quisiera que estuvieras cerca y abrazarte Yo no he podido consolarme y es por ti Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Tú me haces falta y aunque no quieras Mi vida es triste porque tú estás aquí Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Ya no podría vivir sin ti Tú me haces falta y aunque no quieras Mi vida es triste porque tú no estás aquí Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti Te necesito que a cada instante ya no podría vivir sin ti